Busco una historia, busco una biografía, busco un libro. Capítulo 23. Ha llegado el momento. ¿Cuál de los dos escribe esta página? Lo señala un diálogo breve. Cada pregunta tiene su respuesta. En esos instantes te ayudará el recuerdo de los que escribieron solos. Y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Que no corresponden tanto a lo que verdaderamente soy. Ya no somos los mismos. Todas las cosas quieren perseverar en su ser. Las cosas tienen vida propia. ¿Y cómo sabe usted de qué color veo yo las cosas? Hay un ojo de fuego central en mi mesa. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Pero esas páginas no me pueden salvar. Solo el arte de los otros artistas te salvan esos momentos. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. La máquina de escribir voces. El absurdo es un concepto que refiere al pensamiento irracional y a la conducta extravagante. Su sinónimo puede ser insensato. El término se compone de dos palabras del latín. Ap, que significa decir de, y surdus, que significa sordo. En su origen el término se usaba en el ámbito musical y se refería a los sonidos desagradables del oído. En este hombre se resume el absurdo. En su origen quiso ser músico, pero de una forma quizás irracional hizo oídos sordos a su deseo. Llegó a una conducta extravagante e insensata que lo llevó a ser actor, humorista, conductor y estrella de televisión. Su nombre es Ignacio, pero absurdamente lo llaman Mex, con un apellido vasco, Urtis Berea. Seguramente, porque del absurdo está hecha su vida y hasta su nombre. Título Mex, ¿cómo te definís? Hago distintas cosas, distintas disciplinas. Entonces, ¿qué es lo que hace el tipo? ¿Qué es? ¿Qué categoría tiene? Es, maneja camiones, maneja avionetas, tanquetas, tanques, anfibios, con, no sé, qué sé yo. No, es músico, porque primero nací con eso. Ya a los seis años tocaba la batería y entonces hacía música. Y después, bueno, tuve una relación artística con otras disciplinas que irrespetuosamente, irrespetuosamente me metí desconociendo de ellas. Y, bueno, me puse a actuar o me puse a escribir, a hacer radio. ¿Cuál es tu primer recuerdo con la música? ¿Tenés un primer recuerdo cuando entraste? Yo estaba enloquecido con el baterista. Ser que no es muy apreciado en las bandas, ¿no? Pero era el hombre más laborioso y era el más circense de todos porque con cada una de sus extremidades hacía una cosa diferente. Entonces yo me quedaba estupifacto mirando a los bateristas, ¿no? Me volvía loco. Me acuerdo que una vez mi hermana cumplió 15 años y le hicieron una fiesta y era muy común en esa época traer una banda al cumpleaños a tocar. Y vinieron los Bambis. Grupo que no en ese momento, pero después el líder fue Sergio Dennis. ¿Qué dato? Y me acuerdo que estaban los Bambis tocando y yo me quedé ahí como loco. Yo creo que ese fue el momento que me dije, esto es lo mío. Después tenía una vecina que era pintora, yuta, que era muy artista, muy rara para la época. Y a mí me alucinaba ir a la casa de ella y hacer cosas. Mi madre era ceramista, mi padre periodista, trabajaba en la televisión, venían muchas obras de teatro en casa. En mi casa actuó Ulises Dumont, Alterio. Había mucho movimiento artístico constantemente, tenía mucha relación con la gente del DITELA en el 60, venían a mi casa. Había una cuestión artística, mi hermano actor, muy presente todo el tiempo en casa. Y tu viejo en esa época era famoso, era un periodista muy conocido. ¿Cómo era tu relación con tener un famoso en tu casa, ya que obviamente es tu viejo? Sí. Pero eso, ¿cómo lo vivías? Me gustaba por un lado, por otro lado me incomodaba, pero me gustaba cuando se daban cuenta en la calle que era él. Y yo me quedaba mirando a esas personas, me quedaba mirándolos porque digo, estos tipos saben quién es. Era un fenómeno raro, que producía como vértigo y otro que le codiaba, ahí está, urtiferea. Y yo me quedaba mirando toda esa situación con admiración a mi padre. Porque la televisión más en esa época era para muy pocos, había cuatro canales de televisión. Entonces el tipo trabajaba en televisión, era alguien. Y era diferente también, el periodismo era otra cosa, era gente muy informada, no es el periodismo de hoy. Era otra cosa, entonces había mucho respeto por mi viejo, había mucho respeto. Después era una persona pública y poco lo veía y hay otras cosas que tienen que ver. Pero no, una gran admiración. Y volvía siempre enojado él, volvía enojado despotricando contra el medio porque había, era despiadado las cosas que se hacían. Más o menos como sucede ahora, pero era menos. Entonces, para cortarse la cabeza uno al otro. Entonces yo decía, nunca, nunca voy a hacer televisión. Nunca voy a trabajar de lo que trabaja mi papá, seguro. Me voy a dedicar a ser músico. Por eso reafirmo, soy músico. Y después no, después resulta otra cosa. ¿Y qué tenés de tu viejo? Y soy vasco, soy insistidor cuando algo quiero. No tanto ahora, que ya tengo más de 50 y es como que uno baja un poco. Pero sí, tengo esa cosa tozuda, tengo esa cosa de ir para adelante, de empujar bien bruto, así del vasco. Cierta ironía. Él, mis tíos, personas que saben narrar y contar anécdotas. Anécdotas que un 15% tenía, digamos, de veracidad. No importaba y cada vez que lo escuchaba eran, como siempre pasa con los tipos que cuentan anécdotas. Y por suerte son así. Odio a la gente que dice, ah, estás mintiendo. No, no, no importa. Disfrutá, disfrutá el momento que te estás llevando a un lugar divino. Qué odio. Es como lo del mago, que a ver y qué, te lo escondiste y te lo digo, oh, hija. Esa gente no disfruta. Nota al pie 1. Raúl Urtiz Berea, padre de Mex, fue periodista, abogado y doctor en ciencias políticas. En 1956 se incorporó al diario La Prensa. Trabajó también en Revista Gente. Además, tuvo diversos programas de radio durante más de 35 años. Pero su popularidad explotó gracias a la conducción de un ciclo de televisión llamado El Abogado del Diablo. En 2006, Mex y Raúl trabajaron juntos en un programa que se emitía a la medianoche en Radio Mitre. Se llamaba Lo que el aire se llevó. Mex Urtiz Berea, en la máquina de escribir voces. Uno te ve a vos y dice, este pibe cuando tenía 5 años revolucionaba la casa, no paraba. ¿Eras así, hiperactivo o travieso o no? Más o menos. Era el más chico. Y tenía a mis otros hermanos que eran más protagonistas en la rebeldía. Al revés, mi madre siempre decía, aprendan de Ignacio, Ignacio, que se porta bien y nunca trae un problema a la casa. Y yo tenía esa cruz, ¿te das cuenta? Entonces tenía que portarme siempre bien y no traer problema a nada porque era el ejemplo. ¡Qué hijos de puta! Claro. Igual, ¿recuerda una anécdota tuya de que te mandaste una grande? Ah, sí. Sí, soy curioso hasta el día de hoy. Soy curioso y quiero ver cómo funcionan las cosas. Desde lo físico hasta lo químico, hasta lo que sea. Soy curioso. Y en una oportunidad, en frente de mi casa, era una manzana la casa. Vivía el gerente de la ESO, Dolph, de apellido Dolph, unos americanos, mucho dinero. Inmenso el lugar, inmenso. Y tenía todo así como un cerco de eucaliptus altísimos, no sé, como 50 metros. Pero, ¿cómo cuesta medir desde abajo hacia arriba, no? El cálculo. El cálculo, ¿cuánto? Cuesta, ¿no? Cuesta, ¿cuánto es? Ahora, por ejemplo, hay pisos, departamentos que te dan más o menos. Y entonces había una hilera de eucaliptus y habían podado todos los eucaliptus, que eran muchísimos. Y habían hecho todo un monte así de paja, digamos, de los eucaliptus secos. Y estaba frente a mi casa y yo quedaban hojitas que sobraban secas y las empecé a juntar en la vereda, en frente de mi casa. Y hice un montoncito así y le puse un fósforo y prendió. Entonces, crucé la calle, quería ver en qué tiempo podía apagar ese pequeño incendio. Tenía una botella de soda córdoba, que ya no existe más. Qué rica que era, no sabés. La metía en el grifo, la llenaba, cruzaba la calle y apagaba el coso. Dije, voy a ir por una propuesta mayor. Voy a hacer más hojas, más hojas, un pilón más grande. De vuelta, dos botellas de soda córdoba. Corrí, con dificultad medio, tú. Un poco más, un poco más. Empecé así. Yo corrí, llené las dos botellas de soda y salí, estaba así, con las dos botellas, todo incendiándose los eucaliptus. Gran incendio, gran. Me dio un miedo terrible y me fui y me metí abajo de la cama de mi madre. Y mi madre me dice, ¿qué te pasa? Nada, nada, nada. Se me cayó un fosforito, le dije. Y salió y vinieron los bomberos. Y vinieron todos los vecinos. Se armó un quilombo bravo con mucho miedo de que se incendien otras casas y que pase un desastre mayúsculo. Y le echaron la culpa al jardinero, que era un hombre que no escuchaba bien y tenía muchas dificultades físicas. Así que no se resistió a la acusación. Y acá estamos. ¿Cuántos años tenías ahí? Cinco, por ahí. ¿Y cuándo lo confesaste? Me imagino después de que... No, no, en el momento, ya sabía. Ah, sí, ya... No, pero mi familia es un clan. Cerró. Cerró, cerró ahí, cerró ahí. No se habló más del tema. Escúchame, después cuando, bueno, más adolescentes ya te metés en la música. Ahí ya, digamos... Sí. Ya empezás a tocar y demás. Sí. Yo vivía en San Isidro, en las Lomas de San Isidro, ahí a una cuadra de la puerta principal del Jockey Club. Zona de Garcas, maravillosa. Y iba a un colegio que era San Francisco, un colegio divino, muy simple, sin exigencias. Y ahí conocí a un montón de gente, por suerte que no eran sanisidrenses, era otra cosa. Y ahí conocí a un chico que llamaba Caram, que me tocaba el piano. Y me dijo si quería estudiar piano, la batería. Porque tenía una persona que llamaba Lito, Lito Vital. Vivía en Villa de Lina. Y lo fui a ver a Lito. Lito tendría 15, yo tenía 16. Y empecé a estudiar música con él. Y después empecé a estudiar música con el padre, con Don Vic, que fue mi gran maestro. Con Lito habré estudiado un año o menos. Y después de ahí nos hicimos muy amigos, somos amigos con Lito. Y me acuerdo que fui a ver el primer show de Mía, que era el grupo que ellos tenían, la agrupación Mía, a lo de On. Y me acuerdo que Lito tocaba la batería. Eso es lo que me confirmó estudiar con él. Lo vi tocar antes. Tocaba una barbaridad. Un pibe pendejo. Tocaba todo, todo tocaba mucho, todo. Como hoy, como lo mismo. Tocaba mucho y me impresionaba y me encantaba todo eso. Y empecé a estudiar con Vital, el padre. Nos hicimos amigos con el padre. Aprendí mucho con él. Él me enseñó todo, todo. Por la relación que tenía, formé parte del grupo de Mía. Me acuerdo que me fui a una primera gira, en el año 79. Mendoza, San Juan, Rosario. Ahí lo conocía Baglieto, que tenía su grupo irreal. Ahí me partió la cabeza. Creo que ahí fue, ahí en esa gira es como que todo cambió. Yo ni dormía. Estaba todo el tiempo con una excitación. Que hacer cosas todo el tiempo. Porque era una comunidad. Una cosa, sí, éramos como 20 músicos que todos trabajaban. Se hacía el estudio de grabación. Se pegaba, se armaba las cosas. Cada uno. Se hacían los discos. Se producían los discos. Ellos fueron los creadores de la producción independiente. Que después aprendieron la Negra Poli, el Indio, Sky. Todos aprendieron de los Vitales. Que era que vendían el disco anticipadamente a la gente. Porque con esa plata lo producían. Creo que ahora se está haciendo lo mismo. Sí, ahora volvieron. Pero se está hablando de años 70. Hace mucho. Y de ahí aprendieron a hacer toda la producción independiente. Que sea Los Piojos, Ciro, Ahora. Cantidad de grupos, La Renga. Creo que el ejemplo fue mía. Ese fue donde arrancó toda la producción independiente. Y ahí vos tenías una relación con la música. Te gustaba tocar y demás. Pero también tenías una relación con el rock como género. ¿Te gustaba y demás o no? ¿Era más amplio lo tuyo? Más o menos. A mí me gustaban los Beatles. No me gustaban los Stones. Pero también por esa educación católica que tuve. Y que no me permitía romper. Empecé a escuchar más que nada con ellos. Empecé a escuchar. El Zeppelin o Empecé a escuchar a... No, el Zeppelin ya escuchaba. Escuchaba, sí. Yes también. Me compré el primer disco vinilo. Me compré el Fragile Yes en Miramar. Me compré un disco de Hey Ju. Era el de los Beatles que no era una recopilación. Porque Hey Ju no salía en simple. Estaba en la casa de un amigo de dos ambientes con toda su familia. Y yo empecé a poner el disco Fragile Yes. Y no fue bien recibido. No, no. No me dejaba. Entonces tenés que esperar que se vayan a la playa para escucharlo. Me quedaba escuchándolo un poco. Era rarísimo. Ese disco era rarísimo. Pero era maravilloso. Me rompió la cabeza. Con ellos empecé a escuchar más a Jelten Giant o a escuchar a música. Premiata Ornera Marconi. Entonces son todos grupos de rock sinfónico de esa época. Emerson, Lankan, Palmer. Toda gente que tocaba mucho. Mucho tocaba. No paraba de tocar. Era insoportable. Los 70 eran todos... Así, musicalmente. Y en cuanto a la adolescencia también empezaban las mujeres, digamos. Empezaba también la cuestión del gusto femenino y demás. ¿Cómo te manejabas con eso? Digamos, un pibe era encarador. Ganabas por simpático. Por la música. ¿O no? Sí, creo que más que nada no. Por la música no tanto en la adolescencia. Era por simpático y porque podía conversar. Y podía... Pero no... Me costaba. Yo no salía. Yo me pasé toda mi adolescencia, todos los sábados, jugando a los naipes. No iba. Era imposible el bafle, escuchar, poder conversar y libertarte una mina. Y por el aspecto no iba a lograrlo porque era pequeñito y... Ahora ya no. Entonces era una reunión, sí. Pero fiestas de colegio, así, no la pasaba bien. En el reunión sentado. Sentado. Porque estés ahí, tal, no se puede ir. Y ahí está tu piqui piqui. Porque el otro no te lo voy a brindar, sino esta. Entonces ahí enganchaba algo. ¿Y recordás alguna así que vos decís qué ganador? O sea... Ah, me acuerdo de una vez una chica... Yo creo que hice... Era la chica más deseada de la escuela. Yo festejé mi cumpleaños de 14, 15, no me acuerdo, una fiesta en mi casa. Y ella vino. Y bailó toda la noche conmigo. Ese día fue una cosa como diciendo... Es posible. Es posible. Y fue eso solo. Después no insistí más. Ya está. Eso es divino. Cuando uno sabe que una mujer gusta de uno... Y uno gusta de esa mujer... Y ya saben... Ya está. Ya está. No hace falta más nada. Ya está la conquista, digo. Ya está. No, no. Ya está. Somos nuestros. Ya está. ¿Y eso lo aprendiste de grande o lo aprendiste de ahí? No, sí, de grande. Andá de chico a decir... Ya está. No, no. Vamos a... No, no, no. Ahora recién de la altura. ¿Te trajo complejos eso? ¿O nunca le diste volar? No, no me trajo un problema para nada. Pero sí, eras el primero en la fila, ¿viste? Tenía un amigo, Castelli, que era un poco más petiso que yo, me acuerdo. Y en el servicio militar había un japonés que era más petiso. En Japón lo hubiera pasado bien yo. O sea que hiciste la colimba. Hice la colimba, sí. Sí, sí. Mi jefe era Camps. ¿No? Sí. En el comando de remonte y veterinario, lo que es ahora, lo que es la cancha de polo. Camps era el jefe de la policía de Buenos Aires y lo retiraron de alguna manera poniéndolo ahí en el jefe del comando de remonte y veterinaria. Y yo estaba ahí haciendo el servicio militar. Y Camps nos venía a hablar, que teníamos que estar orgullosos de estar acá, que si no estaríamos, seríamos todos unos inválidos, porque el inválido es el que no hace el servicio militar. Y nos tomó un test, me acuerdo. Un test. Y dándonos opiniones, era genial. Muy americano, ¿no? ¿Qué personaje le gusta más? ¿El Che Guevara o Kennedy? ¿No es cierto? Pondría una bomba en un lugar, todas cosas así, que no sabés lo que era, viste. Era absurdo, era absurdo. Y yo pensaba, ¿quién está poniendo que sí puso una bomba? ¿Quién puso el Che? ¿Quién puso el Che? No, no, no hubo nada. ¿El japonés? El japonés, de ignorante. ¿Y eso qué año era? 79. Ah, ahora en plena... Claro. Sí. Yo una vez me llevó un capitán, que después lo vi en televisión cuando pasó lo de la tablada. Él estaba mostrando los cuerpos de todo lo de MTP, era así. Y ahí lo vi de vuelta. Tenía un apellido vasco, el capitán. Y me acuerdo que, parece que habían puesto, que había una amedaza de bomba en la casa de un coronel, no sé qué mierda era. Y dijo, usted, 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 conmigo. Y yo era uno. Con el fal. Y me llevaron y fuimos a la casa y íbamos subiendo el ascensor y el tipo decía, por fin se me dio. Porque iba a pelear con... Otra vez, bajó en helicóptero, en la cancha de Polo, bajó Menéndez, Suárez Mason y otro pesado más que yo no me acuerdo. Se juntaban con camps, se iban a sublevar contra Viola, que era el comandante en jefe. Y yo ya estaba viendo soldados, eran unos 70 soldados. Nos pusieron, me acuerdo que como era el último de la fila, me dieron el peor armamento. Era un Mauser del año 14, así, doblado, así. Y nunca había hecho práctica de tigre, no tenía ni idea de nada. Qué miedo todo ese día. Y seis de la tarde decidieron no enfrentarlo a Viola. Y fue el helicóptero y se fueron. Y yo tenía guardia esa noche. Entonces me quedé. Tenía que quedarme ahí. Unos nervios, todo el comando, toda una cosa. Camps tenía cuatro torinos blancos, que eran sus custodios, que iban a todos lados con él. Y andaban todos por ahí, todos por la cancha de Polo, todos ahí en Palermo, donde pasa gente ahí. Y de repente yo estaba haciendo guardia en el portón de Olleros, la calle Olleros, con el FAL, casco, dos cargadores, un peso increíble. Y se escuchan dos tiros, pa, pa, en la zona de la caballeriza. Todos corriendo de acá para allá. La lucha, los nervios, mis piernas hacían así. Se movían, no podía hablar. Mirando para adentro del comando. Corría, camps con el casco. Allá, soldado, allá. Soldado, acá, soldado. Se van y de repente se fueron todos para allá y me quedé solo ahí en el portón. Y vuelve esa argente y me dice, soldado, ¿qué hace ahí? Yo le digo, yo me quedo acá por si vienen por aquí. ¡Correcto! Dijo y se fue. ¿Esa fue? Esa fue, en una estrategia le planteé. Y si llegan a venir por acá y era todo para distraer. Claro. ¿Vos no sabías ni disparar? No sabía disparar, le tiraba así el coso. No sé. Sí, viví toda esa época. Horrible. ¿Y eras consciente de todo lo que pasaba? Empecé a ser consciente por una compañera de mía, que era Verónica Condomí, que me contó que el padre desaparecido. No sé si estaba en el ERP, el FARC. No me acuerdo. Fue una a buscar a la casa y nunca más lo vio. Y me acuerdo que yo hacía música con ella y venía a casa a componer, Verónica. Y ahí me empecé a enterar de todo eso. Después viajaste, ¿viviste afuera un tiempo o no? Viví, sí, en el 85. Ya mi hija Violeta tenía seis meses. Me fui con su madre a vivir a... Primero viví en Frankfurt unos cuatro meses. Después viví en París un año. Estuve un tiempo allá haciendo música, tratando de buscar trabajo como músico. Y era mi sueño. Mi sueño era ser músico y poder hacer alguna carrera en Europa. Porque yo escuchaba el jazz o la música que me gustaba y había todo un circuito. En Europa, sea París, Madrid, Londres, Alemania. Iban a tocar ahí en esos lugares chiquitos. Ese era mi sueño. Me moría por eso, ser un músico de jazz. Yo hacía free jazz. Una cosa imposible. Pero no... Felizmente no funcionó. Claro. Y nos volvimos. ¿Y vos le dijiste que trabajaste fuera de la música? Porque la música no funcionó. No, bueno, claro, toqué pocas veces y vivía de pegar afiches y de repartir afiches de turismo. De turismo ahí de París en los hoteles. Tenía el barrio número 8 de París. Y así fue conociendo París. Eso fue impresionante. Salí del subtil y me encontraba con la Madeleine. La Torre Eiffel la conocía así, con los afiches en la mano. Así. No iba a pasear. No me permitía pasear. Conocer porque fui a trabajar. Tenía que trabajar y tenía a mi hija chiquitita y a la madre que tampoco tenía ganas de estar ahí. Entonces no podía decir. Me fui a conocer el loop. Una falta de respeto. Entonces estaba todo el tiempo trabajando y mientras trabajaba me iba encontrando con los lugares. ¿Y pegabas afiches políticos? Sí. Hice una campaña así una vez de Le Pen. De Le Pen, justo. Acá a la capital federal, ¿no? Bueno, creo que todas las grandes metrópolis deben ser de un espíritu así de derecha, ¿no? Y me acuerdo que, claro, los árabes venían y ponían Le Pen y ponían con un marcador Le Penis, Le Penis, el Pene. Y arrancaban el afiche y me miraban y yo no sabía hablar francés. Entonces no les podía explicar que yo era un maldito sudaca, más o menos igual que ellos. Estaba en la misma. Pero nunca pasó nada grave. Pero bueno, sí, sí, estuve en la campaña de Le Penis. Tuviste suerte. Tuve suerte. Nadie conoce la verdadera cara de un payaso. El disfraz es su traje de superhéroe que da el poder de hacer reír. Mex es un músico que se disfrazó de muchas cosas para provocar carcajadas. Se pintó de conductor, se puso la máscara de actor, probó la antifaz de escritor. En 2004 se puso en la piel de un director para hacer un video de Bersuit Bergabat y disfrazar al pelado Cordera de mujer. Porque sencillamente, como dice la canción, la vida pierde la gracia para el que olvida celebrar. La máquina de escribir voces. Palabras que se imprimen en el aire. El mundo necesita etiquetas. Las etiquetas dan seguridad. Las personas necesitan ese título para reconocer a las otras. Las etiquetas son los cargos y casualmente también son los precios. Quizás porque según el cargo es según lo que vales. A Mex la única forma de calificarlo es decirle inclasificable. Cualquier etiqueta le queda chica. Porque no es solo actor, ni solo músico, ni solo humorista. Seguramente esas etiquetas no las tiene porque no quiso buscar ser alguien, sino ser lo que le gusta. Y eso vale más que nada. Julio Leida en la máquina de escribir voces. ¿Cómo fue para vos la noticia de enterarte que vas a ser papá? Y fue raro. Yo conocí a la madre hace muy poco. Nos veí, conocimos. Estábamos noviando. Y éramos muy chicos. Y no, yo no quería saber nada. Y la madre me dijo, lo voy a tener igual. Y le dije, vamos arriba vos. Adelante. Y después uno es padre, va aprendiendo. Era muy chico. Vas aprendiendo día a día a ser padre. Nadie te enseña. Y es la única hija que tuve, Violeta. Una vez me contaste que tuviste un episodio con ella. Sí. Que tenía que venir el médico. Y pasó algo en el medio que terminaste vos en el médico. Ah, sí. Qué tristeza. Sí, la compañía sacase sangre. Y le pusieron el brazo así. Y la tipa le puso, me acuerdo, la aguja. Pero sin el émbolo. La aguja sola. Y empezó a caerle sangre así por el brazo del coso. Y yo le dije, Violeta, distraete. Tratá de mirar otra cosa, qué sé yo. Violeta que... Yo, me desmayé ahí. Violeta despertándome. Papito, papito, papito. Le digo, Violeta, pedir un poco de alcohol. Así me tomo un abuelo y me levanta. Y la dentro dice, el alcohol es para los chicos. No es para este grande pelotudo. Ahí tiran en el suelo. Y ahorita vamos allá que hay una... Violeta, seis años. Una nena ayudando a otro. Allá que hay un ventilador para tomar un poco de aire. Y voy así de vuelta y... Me desmayo. Me despierto de una ambulancia. Que me llevaba al Fernández. Con Violeta agarrándome la manito, sentada al lado. Papito, papito, papito. Me decía. Papito. Le decía, todo bien, Violeta. Todo bien. Qué vergüenza. Sí, sabe que es así. Qué feo, ¿no? Darse cuenta tan chico que el padre es una porquería, ¿no? Que es la única contención que tenés. Además, a esa edad. Es un padre. ¿En quién lo vas a buscar? Por suerte, tuvo otros padres, pues. Fernán Mirá fue padre de Violeta y fue muy buen padre. Así que le agradezco mucho a Fernán por todos esos años que tuviste como padre para con Violeta. Ahí, cuando hablás de que tuvo otro padre, es porque obviamente terminaste la relación. Fernán, ¿cómo fue para vos el tema del fracaso amoroso, de que las cosas terminan? ¿Fue golpe o fue algo que lo pasaste tranquilo? Muchas veces viví el momento de que se terminen las cosas en una relación. Yo me casé dos veces legalmente y después habré tenido, habré convivencias en total, habrán sido seis, por ahí. Ah, ¿sos compulsivo? No, soy grande. Y trato de más o menos respetar los tiempos verdaderos de una relación. No puede estar mucho tiempo. Es muy raro, después ya son amigos, después hay una relación de compañeros, por distintos lados. Y a mí me encanta que siempre deseara a la misma persona. Me gusta. Pero tiene un tiempo, lamentablemente. Uno se aburre, de verdad se aburre. Es una cagada porque no es lo que a uno le enseñaron culturalmente y religiosamente, que el amor es para toda la vida y es un sueño divino y es genial. Es genial y hay que pensarlo así, tiene que pensarse así. Porque si no, eso es un nabo, no lo disfrutás. Pero uno vive distintos, no sé si llamarlo fracasos, tiempos, momentos. Yo tengo muy buenos recuerdos de todas mis exmujeres, buenísimos, mucho cariño. Y me acuerdo siempre de lo mejor. No me acuerdo de, hubo esa... No, no, sos un estúpido. Porque la elegiste en su momento y estaba buenísimo. No, 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 es así, hay que aceptar lo que es así. Una desgracia, pero es así. Cuando volviste, ahí ya viene el tema de la tele, o cómo llega eso? Cuando... Cuando volvés del viaje, porque digo... No, fue en... Bueno, yo volví en el 86 y recién en el 92 empecé con la tele. Así que seis años después. Ahí me puse a hacer música, a grabar, con el Nono Belvis. Que armamos un grupo que llamó La Sonora del Plata. Estaba Aguilespi. Aguilespi, claro. Ahí, trompetista. Era, qué sé yo, pasaron muchos músicos por ahí. Herveto Satrani, un gran músico uruguayo que falleció hace un par de años. Y era Lito Nevia, que hace poco volví a hablar. Él me dijo, ¿por qué no editamos nuevamente en Compact los cosos? Estaba en la casa Aguilespi, lo de Lito Nevia. Me llaman. Y le dije, sí, dale, hagamos. Y entonces se van a hacer una tirada de lo que era eso, La Sonora del Plata. Hicimos dos discos. Y estaba bueno, estaba bueno. Bueno, y cuando después el Nono dejó de tocar ahí, Marcelo se fue a tocar con Los Humo, con Petinato, Gillespi, ¿no? Y entonces ahí armé otro, seguía a la Sonora del Plata, pero con otra formación, otra cosa. Y terminé tocando ahí en el Paracultural, que ahí lo conocí a Omar Viola, que empecé a ser un personaje, a hacer una cosa que él me dirigía. Y ahí lo conocí a Casero, Alfredo Casero. Y se copaba con lo que yo hacía musicalmente, se divertía mucho. Y empezamos entonces con Casero los martes a juntarnos en mi casa, a armar una cosa para hacer teatro junto con Verónica Allinaz. Y terminábamos comiendo. El gordo se la quería levantar todo el tiempo a Allinaz. Estaba todo el tiempo ahí, yo cocinando. Vos colaboraban. Yo colaboraba. El otro día vino la Allinaz a Pura Química y se acordaba de todo eso. Un día vino Alberti a cocinar, me acuerdo. Y se recordaba que vomitó todo lo que... Vomitó, estaba puesto, pobre Alberti, estaba así, se vomitó por la nariz. Allí sacaba, por la nariz, se le iban los chorros del... Qué asco. Allí la conoció, Alberti conoció a la Allinaz. Y eso recordaba el otro día. Ese sifonazo. Era... Me imagino que era muy rico, ¿no? El Paracultural, esa gente. Sí, alucinante. Sí, era increíble. Lo que había, lo que pasaba ahí. Urda Pilletta, Totonese, la obra que hacían. ¡Oh, qué impresionante! Los mellis, las gambas. Había muchas cosas, muchas cosas. Había conocido a Mazzarello también, que hacía dúo con Casero, que era alumno de Brisky. Y se fueron a actuar ahí. Le dijo, Brisky, vayan a actuar. Y ahí los conocí. Y me rompió la cabeza. Después el nombre... Alfredo hacía un número con un tipo de un bombo que iba de gira con un... Era genial. Era genial. Era genial lo que hacía. Un genio. Un genio. Ahí me rompió la cabeza. Entonces, un martes, de los tantos que ensayamos, me dijo... Había empezado en un programa, que era de la cabeza, si quería acompañarlo a tocar el piano. Él hacía un cantante italiano. Y fui ahí a tocar. Y me vio Cenderelli. Roberto Cenderelli, que era quien... Era el director artístico en ese momento de... De América TV, se llamaba. Y... No sé si era de Uniquián ya. Era de Uniquián, creo, ¿no? Puede ser. Creo que ahí empezaba. Y el tipo se copó. Y como película norteamericana me dijo, me hizo... Quería firmar un contrato para quedarme ahí. Y yo vivía de dar clases. Toda mi vida viví de dar clases de música, talleres, enseñar música. Y no entendía bien. Y empezó un nuevo trabajo para mí. Y ahí empecé a aprender todas las cosas de la televisión, a editar, a escribir. Empecé a hacer canciones con letras. No hacía canciones, eran todas instrumentales lo que hacía yo. ¿Y recordaste ahí lo que dijiste antes, lo de... Nunca voy a hacer televisión? Sí. Sí, lo tenía presente. Pero era otra cosa. Era... Era muy anárquico. No había una cosa... No es el joven de la televisión hoy que está con la planilla de rating y eso. Éramos tipos que hacíamos eso. Y no teníamos otra ambición que hacer eso. Y hace poco, Alfredo, lo leí en un reportaje que rescataba del cha-cha-cha, de todo eso. Es que ninguno tuvo una ambición desmedida de algo que lo corrió. Que siempre se respetó lo artístico ante todo. Y eso es verdad. Y eso es divino. Eso es lindo. Y entonces estaba Araos con Petinato. Estaba... Estaban las locas como tu madre. Estaba la cuadrilla, que era un grupo que estaba a Gené. Y bueno, había mucha gente del Paracultural ahí. Y después se terminó el año y se separó. Algunos estaban a Posca, que lo contrataron para ir a un programa que Romay tuvo la brillante idea de ponerle el tomate. Y entonces quedó la cabeza el segundo año, en el 93. Y empezamos a hacerlo con lo que fue después el cha-cha-cha. O sea, con el grupo con... Casero, Alberti, Rodolfo Sanzó, Alacrán, Capuzotto, Cedrón, Labrisky, Sandra Montiagudo y Vivian Haver. Todas unas bestias, la verdad. Todas unas bestias. Unas bestias. Y ahí, ¿cómo funcionabas vos con toda esa gente? ¿Eras de proponer? ¿Eras de aprender? ¿Eras de...? Era más de organizar. Siempre fui de llevar adelante las cosas y me gusta eso, llevar los proyectos adelante. Era más de organizar y... Después, bueno, Alfredo era la cabeza, las ideas que tenía, increíble. Y cada uno después iba tirando sus ideas y armando, nos juntábamos, me acuerdo, un día antes de grabar. Y no teníamos... La producción estaba desesperada porque no sabían qué pedir, qué gritábamos, qué elemento, nada. Todo era así a último momento. Y a veces las reuniones salían bien y los programas salían bien. Y a veces no pasaba nada y los programas eran una cagada. Porque también se basaba mucho en la improvisación y según cómo estaban, funcionaba o no. Nota al pie 2 El logo del hombre murciélago da vueltas en la pantalla. Un cartel nos anuncia que estamos en la primera convención de batmanes del Mercosur. El gordo casero, disfrazado del batman argentino, Juan Carlos Batman, entra y le pregunta a los demás. Che, ¿a usted también le dieron de estas? Y muestra una especie de cartera con el logotipo de la convención a modo de souvenir. El batman uruguayo cuenta que su baticueva está en fraiventos. De pronto Mex, caracterizado de Robin, anuncia que un vecino viene a quejarse. Es el Superman yankee, que les piden que hagan silencio, porque al lado, los supermanes, también están de convención. Pero el único hombre que usa los calzoncillos arriba del pantalón, es echado, con una catarata de insultos, en guaraní. En la voz, claro, del batman paraguayo. Eso era Cha Cha Cha. ¿Después por qué te da por los pibes? Porque con el magazine, que después fue como un semillero, ¿no? De pibes hoy que son grandes actores, pero... Sí, el Forfay, sí. Yo estaba de novio con una señorita llamada Nora Mosenko. Nora Mosenko daba clases en la escuela de Midón, de Hugo Midón. Y fui a ver las muestras de ella que hacía, y me rompieron la cabeza los que hacían los pibes, cómo actuaban. Actuaban de grande, de verdad, haciendo un personaje de... No eran nenes actuando, eran chicos haciendo de tipos grandes. Y entonces ahí se me empezó a ocurrir. Y dije, qué bueno hacer un programa que todos chicos hagan de grande. Había visto una película de Alan Parker que se llamaba Baxi Malone, que me había encantado. Que era eso, eran los pibes haciendo de gángster y tratando de hacer a escala todo. Y me dije, qué bueno hacer todo un mundo de la televisión y eso. Y me empecé, empezamos a hacer casting con Nora. Ahí apareció en mi casa Julieta Silverberg, Laura Zimmer. Y Violeta a un costado siempre miraba. Yo no la iba a poner, porque no quería que se dedique a lo mismo que el padre. Quería que ella sea ella misma, ¿no? Viste, ese abogado, ese hijo, si no quería que... Y me acuerdo que fuimos a hacer el piloto y faltaba gente para el piloto. Entonces le digo, Nora, me dice, si le decimos a Violeta que venga... Le digo, no, sí, 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 a ver, Violeta, ¿vos querés? Sí, se puso de pie, pero un respeto y dijo, sí. Y le hizo unas cosas para ver si funcionaba. Y estuvo bárbaro en el piloto y ahí quedó. Y ahí empezó y ahí hizo todo. Violeta, que es maravillosa. Qué bárbaro esas cosas, qué raro, ¿no? ¿Y ahí cuándo la ves? No, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Más allá de los frívolos, que puede hacer un premio, qué sé yo. Me acuerdo cuando estaba en mi casa, en la cama, que le veían solo, con un costar remoto así, mirando los Martín Fierro. Y que había hecho la Lola como revelación. Y se ganó y se lo dedica a su madre y a su papá. Yo lloraba. Qué sé yo, eso es tener un hijo, es rarísimo. Esas cosas. Más allá de que la exposición así sea otra cosa. Porque, bueno, di un ejemplo. No, bueno, no te desmayaste. No, no, no. No, me emociona mucho. Me emociona, no lo puedo creer. Pero no porque esté contenta. Llega un momento que lo único que deseas de tu hijo es que se salve. Uno tiene un hijo y lo acompaña al hijo y hace todo lo que puede. Después depende de esa persona. ¿Entendés? Un pibe puede terminar en cualquier lado. Puede ser en cualquier lado. Habían ido a los mejores colegios. No, qué sé yo. El pibe ese, su oscuridad, no sé qué, lo llevó para otro lado. Y ella se salvó. Se salvó. Hace lo que le gusta y se salvó. Trabaja de lo que le gusta y se salvó. Eso es. Se salvó es que en el sentido de que puede ser feliz. Es feliz. Y ya está. Y vos te salvaste porque en tu primera o tu primer sueño era vivir de la música y hoy estás viviendo de la actuación, de la conducción. ¿Sentís que igual estás haciendo realmente lo que te gusta o te quedó esa cosa de la música? No. No, 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 no. No, estoy feliz. Estoy escribiendo ahora una obra de teatro con saborido. Y para hacer una obra que está buenísima. Y nunca escribí teatro. Y Pedro tampoco. Pero no importa, va a salir algo así. Pero es hacer otra cosa nueva y que también por ahí toco un instrumento o no. Pero hay una cosa más de llevar algo artístico a hacer y que eso exista. Y hacer cosas que por ahí no hice y poder ir y hacerlo y probar y qué sé yo, como el cine, hacer más o hacer cosas. No sé, como que tengo muchas cosas ahí por hacer. Eso me da felicidad. No es que... Es verdad, empecé con la música y... Eh, pero no, en la música no fue lo que se destacó o qué sé yo. No, no, no. No, no importa. Me gusta más esto otro que te digo. Hacer cosas. ¿Sentís la obligación de que tenés que hacer reír o es natural en vos eso? Digo, en la vida misma, ¿no? No, en la vida misma vos me conocés. Yo no soy el alma de la fiesta. No, disfruto mucho. Soy buen anfitrión. Y invito siempre gente. Me gusta cocinar. Me gusta mucho. Y entonces me gusta que se arme una cosa linda. Pero no es que estoy yo... Escuchen mi último chiste. No sabés qué le dijo. No, no, no. No, muy relajado. Soy muy relajado y no... Soy bastante callado. Hablo lo justo, ¿no? No es que estoy excitado y así en la vida. No, no. Más que nada es cuando trabajo. En el tema de buen anfitrión tuviste o tenés relación, o muy buena relación con muchos músicos de rock. Sí. ¿Eso cómo fue? ¿Con quién te frecuentabas? Bueno, por la tele y por el trabajo, donde siempre en los programas que he tenido he invitado a músicos y músicos de rock. Y me gusta mucho, artísticamente, mucha... Entonces me he acercado. Y después he tenido una relación especial con Andrés Ciro, que había sido novio de Julieta Cardinali. Y yo había hecho una película de Agresti. Ah, Valentín. Valentín. Y entonces ahí la conocí a Julieta y se hizo muy amiga de mi ex mujer. Y entonces un día lo conoció a Ciro y un día lo trajo a casa a Ciro. Y ahí nos conocimos y nos hicimos muy amigos. Después pasaron otras mujeres en su vida de Ciro y seguimos siendo amigos. Así que eso habla bien de nuestra relación, de nuestra amistad. Sobre todo. Qué fuerte, sí, sí. No de él en sus relaciones amorosas que, bueno. Que no vamos a entrar en detalles. Después tomaste otro rol que ya fue el tema de actuar en ferias, telenovelas. Y tuviste una explosión. Creo que eras conocido, pero lo que pasó con un graduado me imagino que te hablaba de algo distinto. Sí, sí. Eso fue fuertísimo. Eso... Ortega, Sebastián. Me llamó primero para los PELS. Y ahí lo conocí a Mike. También nos hicimos muy amigos. Somos muy amigos. Y este... Y ahí Ortega se copó y me llama... Ahora voy a ser la tercera tira de él. Que es Viudas e hijos del rock and roll. Y este... Un capricho de él. Divino. Está bueno. No es algo que pensaba hacer. Para nada. Es más. Uno hacía humor y uno hacía chistes burlándose de las novelas o burlándose de cosas de la televisión. Con todos los prejuicios necesarios para hacer humor. Este... Así que nunca pensé en trabajar ahí. En trabajar haciendo una tira. Y sentiste el cambio en la calle de lo que hacías que era medianamente conocido. Pero esto fuera como el mainstream ya, digamos. De un gran éxito. Sí, claro. El graduado es una ficción de... veinte y pico de punto, no sé, una barbaridad éramos los Beatles en un momento íbamos a cualquier exterior a grabar y había banda de gente ahí y ahí un grupo divino muy bueno fue, creo que uno de los secretos de graduados del éxito es que ese grupo estaba bueno más allá del libro maravilloso, de la idea de Sebastián de todo, Nancy Duplass conocí a una amiga divina Nancy una tipa divina, capitana se va adelante, se pone el hombro preocupado para que todo esté bien todas esas cosas que uno no ve y cree que el actor es frívolo y egoísta los hay, los hay pero ese grupo era maravilloso todo trabajar con mi hija que no le hacía mucha gracia a Violeta y bueno, como se reía Carnaghi cuando actuaba con Violeta y Violeta me decía, sucio, de porquería viste Tuca, el personaje y Carnaghi, tengo que repetir porque se reía, se tentaba que veía en realidad eso que le decía a la hija el padre eso, no podía entender Pura Química te acercó mucho al fútbol, al deporte que qué mundo descubriste ahí que era lejano y bueno yo soy independiente como tú y siempre fui a la cancha de chico y llegó un momento que una vez recibí un rollo Olivetti así de esas máquinas de de sumar que había desde la tribuna de Cordero y me fui mal, viste, todo mal me tuvieron que llevar y no voy más no voy más porque viste me pasaba mal y dejé de ir a la cancha y después bueno también el fútbol se transformó en otra cosa y me hizo reencontrar con todo eso con todo ese pasado más futbolero que tenía yo y está bueno y está bueno que los futbolistas tengan una onda con vos que no sos periodista deportivo ni nada de eso pero tienen una onda y te quieren y está bueno está bueno Chilabert que tiene un amor, viste todo divino que son cosas raras de la vida es raro que Chilabert venga te salude pero que ayer también Guaraní Mexur Tisberea me dice Horacio Guaraní Horacio Guaraní 88 años me dijo que tenía que divino que divino que te ibas a imaginar desde chico escuchabas a ¿Vendés? Si se calla el cantor el vino si el vino viene viene la vida ¿Cómo hablás de Independiente? ¿Cómo te pegó el descenso? ¿Seguís siendo tan fanático como antes o te pegó distinto? Me mató sí sí un bajón en silencio la verdad empezás a recordar todo mis tíos eran Independientes mis tíos me llevaban a la cancha mi vieja es de Independiente toda una tradición ser Independiente era toda una cosa el paladar negro era exquisito verlo jugar a Gocini verlo jugar a Bertoni ver a Trocero ver al Chivo Pavoni era exquisito ver a Santoro era todo divino era tremendo era mucho nivel era una cosa muy especial y después bueno la historia y el negocio del fútbol empezó a destrozar los clubes esos clubes maravillosos que algunos por gracias a los dirigentes pudieron mantenerse como el caso de Vélez por nombrarte alguno Lanús pero después lo han destruido lo han destruido me pongo loco me pongo loco no lo puedo entender pero bueno ese es el fútbol y que da esas cosas es que es conocido que vos apoyaste este gobierno digamos sí ¿cómo ves la actualidad? y la actualidad es digamos el futuro es un poco no sé cuál es es una pena yo apoyo a este gobierno y apoyo yo a la política de este gobierno en el sentido de todo lo que se hizo para el argentino más que nada ¿no? desde la producción desde la industria argentina tratar de que eso se mueva más tratar de de regular muchas cosas que no estaban reguladas y que no están y la verdad que 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 no sé cómo va a continuar eso es lo que me apena y bueno y también hay toda una cosa muy fuerte ¿no? donde se han metido que es esto con la ley de medios entonces ahí se empieza a ver más las caras de la gente los intereses el poder económico se ve más se conocen las caras del poder económico que fueron los que siempre gobernaron el mundo no este país se gobierna todo desde la economía si no no estarían tan preocupados los presidentes en miles de cosas que suceden en este país y no tienen que ver con una cuestión política tienen que ver con una cuestión económica ¿eh? el tema de los remedios el tema qué sé yo miles de cosas que se meten los yanquis a regular y bueno darle batallas a eso muchas cosas que se han hecho a mí me me han alegrado y me gustó mucho también ver cómo se ha ido este país comprometiendo más políticamente de un lado o de otro ver a los chicos militando nunca vi en mi vida yo vengo de una adolescencia que te cuento que es camps todas esas cosas gobierno militar entonces ver a los pibes peleando y luchando por sus ideas es divino yo nunca lo vi es divino entonces hay un montón de cosas maravillosas qué es lo que viene después espero que el que venga capitalice todo lo que se hizo y que no vuelva a torcerse y a volver a negociar y no sé no sé ojalá vamos a ver todavía falta estás pasando pasaste los 50 mitad de la vida para algunos ¿cómo lo llevas a eso? bien es un momento diferente son los 50 tengo 53 entonces se toma de otro lugar las cosas se disfruta más muchas cosas ya no me preocupan que antes me preocupaban pero porque se disfruta más tratar de estar lo menos angustiado tratar de pasarla bien y de hacer lo que a uno le gusta y elegir por suerte uno puede por ahí elegir qué cosas hacer tener la suerte de eso entonces es un momento divino si a alguien se le ocurre escribir sobre un libro digamos sobre tu vida si si hay un libro sobre tu vida ¿qué título le pondrías por él? el rojo salud eso me decía Vitale rojo salud sabía que era independiente y sabía que tenía otras connotaciones más no por una cosa comunista una cuestión social en 1995 quizás inspirado en Jean-Marie Le Pen el candidato derechista francés Mex ideó a Orwell Forfay un sujeto despiadado que quiere dominar el mundo el poderoso Forfay que una especie de gestor comunicacional a su servicio se llama Mario Podestat el papel es interpretado por Mex en 1999 el magazine Forfay llega al canal América en tiempo de elecciones con el nombre Forfay presidente allí defilan los candidatos de los partidos políticos más delirantes Molmafe Movimiento Anarquista de Fabricantes de Empanadas el Movolvi Movimiento Volver al Virreinato y el Papote Partido Político Televisivo cuyo eslogan es nuestra única ambición es aparecer por televisión quizás en las próximas elecciones si Mex no encuentra candidato puede votar Orwell Forfay al gobierno magazine Forfay al poder la máquina de escribir voces impreso en Vorterix